Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día El Evangelio de San Marcos En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada Estaba en el acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo Jesús les dijo al que tenía la parálisis Levántate, ponte en medio A ellos les preguntó ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados Entonces mirándolos con ira apenado por la dureza de su corazón le dijo al hombre Extiende la mano La extendió y la mano quedó restablecida En cuanto salieron de la sinagoga los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos el modo de acabar con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuevamente la escena de hoy que encontramos en el Evangelio se ubica en los cánones religiosos del sábado pero Marcos le agrega otro elemento la sinagoga ¿Qué está permitido hacer en el espacio religioso de la comunidad? La respuesta es sencilla Más allá de la oración y las prácticas piadosas nada Pero Jesús no piensa así Para él el sábado es signo de recuperar el sentido auténtico de la creación realizada por Dios Por ello no duda en restaurar al hombre de la mano paralizada Tener la mano paralizada es no poder colaborar con el plan creador de Dios que consiste en cuidar la naturaleza en acoger al hermano en elevar al cielo las manos con las plegarias de gratitud Obviamente que este proceder de Jesús sigue molestando a las autoridades del momento pero ahora aparece un nuevo elemento la conspiración entre fariseos poder religioso y los herodianos poder civil para matarlo Para los fariseos curar a un enfermo es lo mismo que trabajar ellos colocan la ley por encima del bienestar de las personas y de hecho que Jesús hiciera la necesidad de los enfermos por encima de la ley que les incomodaba Además Jesús desconcierta a todos con su pregunta ¿Está permitido hacer el bien o hacer el mal? No pregunta si se puede o no jurar en el día sábado como todos lo esperaban Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Te entregaste lo de yo